Sábado 14 de noviembre, Fiesta Rodeo de Stageville presenta Un gran bailazo inolvidable Llegan, llegan, con toda su música Los príncipes de la música duranguense A la gran es música 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 Y juntos, por primera vez en un mismo escenario El Conjunto Atardecer El Conjunto Atardecer Conjunto Atardecer Evento 100% confirmado La pre-venta a 30 dólares en lugares de costumbre 16-07 en Sasbury Highway En Stageville, Norte, Carolina Más informes al 704-898-0607 Sábado 14 de noviembre Será un bailazo inolvidable En el Fiesta Rodeo de Stageville Te invita Taquería Lotita Y el Río Salend escape T Huracán